Sí, cuentes, ¿cómo lo ves? Bueno, pues hoy tocaba rebotar, veníamos del viernes que hubo vencimiento de opciones y futuros. Bueno, llevamos una, digamos, desde principios de año que el mercado, bueno, dentro de una cierta volatilidad muy medida, no termina de hacer nada. O sea, no termina de hacer nada, está en un mercado de rango y ahí se queda. Bueno, normalmente el mes de julio que estamos en Puertas y esta semana acabamos lo que es el semestre, pues vamos a ver, bueno, siempre suele haber un poquito de maquillaje en estas fechas y el mes de julio suele ser positivo. Pero yo dudo que vayamos a romper la zona de máximos, con lo cual pues me mantengo a la expectativa de cazar alguna ganga y ya de lo que nos hemos salido, pues desde luego ahora mismo no seríamos partidarios de entrar.